¡Ey! ¿Qué? ¿Qué más gemas hemos encontrado hasta el momento? Este pantano es pelunante, ya sabéis que entramos sin querer Y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar con este jardín del mediodía Tenemos aquí el nivel de torres estizadas, ¿vale? Y va a ser el siguiente nivel que hagamos Y después de esto nos iremos a por el nivel del sargento ver, ¿vale? Que está por allí, ¿vale? Ya lo veis por allí Y conseguiremos al sargento ver Sargento ver que podremos utilizar en uno de los niveles del primer mundo De la primavera soleada, donde nos hacía falta, ¿no? Ya lo veremos Pero vamos ahora mismo a las torres hechizadas No sé si necesitaremos algún personaje aquí Mola eso de necesitar personajes, ¿no? Para hacer ciertas cosas, ¿no? En el Espíritu 2 necesitamos habilidades Aquí lo que necesitas son otros personajes, ¿no? Que te ayuden Eh... vale Bien Vale, vamos a coger estas gemas aquí atrás Y vamos a hablar con este hombre O Pablo Vale Pues ahora logremos eso Tenemos aquí a este Vale, tenemos a este que va a morir con relativa facilidad Vale Eh... ¿Cuál es el camino? No sé cuál es el camino Pero aquí tenemos esto que podemos escupir Vale, podemos escupir En serio no le he dado Vale Está pesado, ¿eh? Vale No le he dado Vale Vale, puedo darles desde aquí abajo Paso de coger eso porque, tío Entre que están abajo Que están arriba Eh... me ha dado, ¿eh? Me ha dado un golpe Pero bueno Vamos a llevarnos una bola Sí, yo creo que vamos a llevarnos una bola Porque mira Es que además hay cosas aquí para disparar Esto no lo había visto Ah... No llego desde aquí O... O qué Mira, a este le vamos a disparar Si baja No sé si puedo darle A las botellas estas Desde aquí abajo Quiero que no puedo darle Vamos a llevarnos esta bola, ¿vale? Quiero que no puedo darle desde ahí Eh... vale Me han golpeado Pero no sé quién me ha golpeado exactamente He chocado con ese Y sinceramente no sé si me ha golpeado a mí O... Es que no sé No sé si puedo darle con la embestida Mira, vamos a darle con la llamarada Ahí fuera No tengo claro si puedo darle con la embestida o no Eh... Desde aquí Vale, hemos pillado todo eso Caminos ocultos Hay caminos ocultos No parece que haya caminos ocultos Tenemos eso de ahí arriba Allí habrá que llegar Pero de momento nada Vale, llevamos a Sparks Eh... Tocado Llevamos a Sparks tocado Eso es una realidad Vale Hay dos caminos Vamos a ir por aquí, por ejemplo Se ha ido esto Esto Tiene como disparo automático ¿No? Si le doy Se ha ido la oveja que estaba más cerca A ver, vamos a pillar uno Y vamos a reventar al... Al bicho este Desde ahí no me puedes dar Cruc Ojo Vale, desde aquí Yo sí te puedo dar y tú a minar Bien Vale, hemos reventado este No parece que haya ninguno más por aquí Vamos a mirar al otro lado Vamos a agarrarle a la oveja a esta ¿Vale? Para que Sparks se recupere un poco Y por ahí Vale, por aquí teníamos otro camino Donde tenemos un huevo Vale Bien, pues tenemos el primer huevo de este nivel Que es Gladys Vale Supongo Desde aquí no hay nada más, ¿verdad? No, no hay nada más desde aquí Pues vamos a volver Y vamos a continuar por este camino Que es el principal Y vamos a mirar al momento Tenemos 500 gemas aquí también en este nivel Y tenemos ahí huevos Vale Pues es un nivel largo En principio Vale, vamos a llegar hasta aquí Pillamos esto Escondido Zona escondida No, de momento no parece que haya nada Pues hay que seguir Mira, por allí sí hay, ¿eh? ¿O no? No, aquello parece Pero realmente no es Vale, vale Parecía como un camino Pero no, no, no No es nada Ahí está la esticera Ahí está la esticera Original Nosotros conocemos a A Bianca Bueno, a ver Nosotros como Spiros Yo como persona Conozco también a la esticera Lo hemos visto en las animaciones Uf Justito, justito he llegado Hay un dragón de estos O lo que sea ahí volando De momento vamos a pasar de él Vale, vamos a llevar todo esto Aquí tenemos una vida La vida además hace que Sparks se recupere Sí Hace que Sparks se recupere Lo que estoy viendo Es que está el El bicho ese ahí Pero no tengo No tengo nada para lanzarle Ah Ah no, míralo Ahí va Se iba a parar ahí A darme Vale, he podido subir aquí Quizá tendría que haber ido abajo Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a pillar una bola de estas Y vamos a reventarlo Porque a estos enemigos Hay que reventarlos Para conseguir las gemas Que por cierto Me había dejado uno aquí A ver, el bicho este ¿Dónde se ha metido? Pues no lo sé No lo sé Pero vamos a subir aquí arriba Y a ver si desde aquí arriba Puedo reventarlo Es que a estos bichos Hay que reventarlos Para conseguir las gemas Ah, quizá debería irme Al otro lado, ¿no? Donde estaba antes Y desde allí metarlo Sí, es probable, ¿no? A ver, vamos a esperar aquí A ver si aparece Es que desde aquí No sé si voy a alcanzarle A ver, ¿se va a acercar? No se va a acercar Pues tengo Si no se acerca a él Me tengo que acercar yo No, 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 no En serio Mira que antes Habíamos llegado bien Fácil, sin problemas Pues nada, pues ahora no A ver, no sé si se reventará Bicho este Si dejarlo Claro, es que ahora también Van a salir los enemigos Que ya he matado Entonces tampoco voy a tener claro Cuántos tengo que matar Eh, cuántos tengo que matar Este nivel parece complicado Sobre todo por los bichos esos Que hay que reventar Es que si quiero completar El nivel del 100% Tengo que reventarlos Es una realidad, ¿vale? A ver Vamos a volver aquí Vale, bien amigos Vale, no salen por aquí Mira, sale este Le doy, ¿no? No, no le doy No le doy A este lo he matado antes Pero claro Lo tengo que matar ahora Así que quiero Vale, ahí está Eh, no Uf, casi me caigo Casi me caigo Después lo voy a planear Madre mía Vale, y ahora desde aquí A ver El bicho este Pasa por aquí arriba, ¿no? Pero está demasiado alto Desde aquí no le doy Hay que seguir subiendo, tío Hay que seguir subiendo Y hay que Y hay que darle Y hay que darle Con la bola esta, tío O al menos Eso es lo que yo creo Ahora mismo Oye, tío Es que Habéis visto, tío Sale muy bajo Sale muy bajo, tío La mierda de la bola esta, tío Tiene una caída Que flipas Tiene una caída Demasiado bestia Sube otra vez Y vamos a esperarlo aquí Porque aquí antes, pues Creo que le podría haber dado Mira, por acá Aquí viene Mira, paso Paso, ¿vale? Paso Paso Vamos a seguir con el nivel El nivel sigue Desde aquí volando enfrente, ¿no? Vale Vamos a seguir con el nivel Porque yo ahora mismo No sé cómo matan a estos enemigos En serio No sé No sé Es que no No sé Vamos a activar este cohete Vale, no me he dado tiempo a darles Bueno, me he dado tiempo a darle a uno Al otro no Vale Ah, es que había cogido una bola Había cogido una bola Me ha golpeado por eso, ¿eh? Yo he pensado a darle Vamos He pensado a dispararle De una llamarada Sin más Pero había cogido una bola Y es por eso que me ha matado Aquí Esta está subida Pero Esto no será para subir ahí, ¿no? Bueno, no sé si era para subir ahí Pero nosotros hemos subido ahí Desde aquí Vale Saltamos aquí Y Y me caigo Y me caigo porque realmente No sé si puedo estar ahí arriba O si hay que hacer algo ahí arriba Vamos a activar esto Esto es para reventar el Estatua Joder Joder Un cohete tan pequeño Se ha cargado un estatus tan grande ¿En serio? Eh Hay una pared invisible Yo creo que esto se ha bugueado, ¿eh? Tiene toda la pinta de que esto se ha bugueado Mirad, mirad Hay una pared invisible Vale Yo quería subir aquí Porque suponía que iba a haber un huevo Y iba a haber algo, ¿no? De reventar la estatua Pero yo veo que no Igual hay que reventar algo más, ¿eh? Mira, aquí hay un cohete Igual hay que reventar la cabeza también Y por eso no me dejaba subir todavía Ni idea Vale, aquí está Jasper Que nos va a dar otro huevo más Tenemos a Penut 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 No lo sé Ya está Es un poco imbécil el dragón ese Y podemos volver Este se va a meter por el portal Y nos va a estar esperando ya en el globo Para ir al siguiente mundo Todavía nos queda en este, ¿eh? Todavía nos queda bastante Vale, pillamos a la oveja Nos llevamos estas gemas Y supongo que hay que subir Porque ahí arriba no hay nada O sí Aquí arriba sí hay Tenemos esto Que nos lleva un portal Vale, un portal donde habrá ¡Hombre! Otra vez monopatines Otra vez monopatines Tenemos ahí a cazador Vale Vale Supongo que habrá que reventar la cartas otra vez Vamos a suponer que sí A ver, he cogido esto sin querer realmente Bueno A ver, cazador A ver, a ver Rómpete Voy a chocarme con esto Oye Me gustaría romper esto Vale, gracias Quiero hablar con cazador Y ver qué es lo que nos ofrece Y ahora nos pondremos a coger gemas y tal ¿Qué patinaje más salvaje que has visto en la vida? Ah, bueno Cuando tomas las cuatro acrobacias Podrás ganar un montón de puntos ¿Te enseño unos movimientos, colega? Vale, señores Puedes saltar al final de una rampa pulsando saltar Te enseñaré cómo hacerlo una vez Y luego tú lo repites Vale Vale Esto ya lo vimos en el anterior Pero bueno Vale Vale Saltamos Y damos un giro Vale, sí Esto es lo mismo Hay que saltar Y hay que hacer un Una voltereta Bueno A ver, vamos a probar esto Ah, bueno Esto es fácil Vale No Esto es fácil Pero no sé por qué No lo he hecho ahora A ver Vale Esto sé hacerlo yo Pero en las rampas Que son contra la pared A ver Técate Técate Joder, tío Vale Vale Ahí está Cuéntame, cazador Refrescame otra vez la memoria A ver Coño, ¿serio? ¿No puedo hablar con cazador? No puedo hablar con cazador Pero Vale, ahora lo he conseguido hacer Bien, lo has clavado Ahora veamos si puedes hacer un 900 Alcanza la mayor altura posible Efectúa dos giros y medio en el aire Y aterriza en la rampa Vale Pulsa X en la parte superior de una rampa azul Gira a la izquierda o a la derecha Y realiza tres giros Aterriza en tierra firme Vale, vamos a verlo Vale Esto yo ya lo hice Bueno, lo hicimos cuando Cuando lo de la puntuación, ¿no? Vale, parece que sí que da otro Vale, anota 500 puntos en la rampa de esquí gigante Vale Vale Vamos a hacer eso mismo, ¿vale? Vamos a hacer eso mismo que ha hecho cazador Porque ha caído mal, tío Venga, vamos a intentarlo otra vez Tenemos además una botella ahí para coger ¿Qué hace? No quería hacer eso A ver Vale A ver si A ver si me entero Porque es que estoy aquí perdiendo un poco La cabeza con los controles Vale Oye, tío, ¿por qué? No sé por qué cae mal, tío Vale No, 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 vale No he llegado a 500 puntos, en serio A ver, tío Si es tan simple como hacer esto Vale, ahora ¡Ostras! ¡Qué rápido aprendes! Pero bueno, es normal con semejante profesor Hablando de... Estaba practicando un nuevo movimiento casi imposible De ejecutar al que llamo Agnastig Norg Acababa de verlo cuando de repente me topé con este huevo de dragón Y me lo cargué Vale, me lo acabo de inventar Anda, quédate con el huevo Vale, tenemos aquí a Karol ahí Vale, nos da un huevo Para hacer todo esto aquí con Cazador Y nos va a ofrecer otro huevo De reventar la gartos De hacer algo Cazador Ah, vale Vale Vale, Cazador Mira, Cazador anda por allí Haciendo puntos Vale Tenemos esto por aquí A ver, vamos a hacer esto Vale Eh, no sé dónde hay más rampa, la verdad Estoy subiendo por aquí y no sé dónde voy Estoy perdiendo un tiempo aquí, eh A ver, Cazador lleva poquísimos puntos, ¿no? Pero yo acabo de perder bastante tiempo aquí A ver, antes lo he hecho para adelante Vamos a hacerlo ahora para atrás, ¿vale? Porque cuando repites un movimiento Eh, te dan Te dan bastantes menos puntos Uff, que lagazo pegado He pegado un lagazo, eh No ha sido No ha sido No sé, ha sido el juego Vale, no me preguntéis cómo ha hecho eso, ¿vale? No me preguntéis cómo ha hecho eso Porque no lo sé Hostia, Cazador ahora ha sumado puntos, eh Vale, es que estoy aquí A ver Vamos a subir aquí Y es que No sé, tío, no pillo las rampas La rampa buena es esta de aquí, tío Ojo al Cazador que está sumando puntos, eh Ojo al Cazador que está sumando puntos Vale, ahí hemos sumado Ahí hemos sumado, eh Ahí hemos sumado buenos puntos Vale, vamos a ver si hacemos algo aquí No me he dado puntos por eso ¿Por qué no me he dado puntos por eso? Bueno, no sé Vale, ahí está Hacemos giros Aquí los giros son los que Los que son buenos, tío Aquí sumamos muchos puntos con los giros Vale, ahí Ahí lo he liado Ahí lo he liado Necesito patín A ver, a ver el patín Vale, no me he dado puntos por eso No me preguntéis por qué Vale, Cazador lleva 2.900 Yo creo que ahora tenemos esto ganado, eh Sí Esto lo tenemos ganado Muy ganado lo tenemos Vale, pues ahí está ¿Qué puedo creer? ¿Cómo has conseguido ser tan bueno? ¿Quién sabe? Algún día podría superar mi récord Bueno, supongo que te has ganado este huevo que he encontrado Iba a quedármelo como mascota Pero no consigo que eclosione Vale, nos llevamos otro huevo Tenemos aquí a Alex No sé, esto de decir estas tonterías De que se iba a quedar el huevo Joder, Cazador Si has venido aquí conmigo a rescatar los huevos, tío Vamos a hablar con él A ver si uno es tercero Vale, nos ha hablado de batir el récord Pero ya hemos terminado con lo que viene a ser Los huevos Pues ahora es el momento de coger todas las gemas Así que vamos a ir pillando todo Vale, nos van a poner ahí un tiempo, ¿vale? Para hacer un récord y tar Pero pasando, eh Pasando Es que no puedo romper el patín de ninguna forma No lo sé Mira, por aquí puedo ir también Vale, bien, hemos roto el patín Pero me hace falta el patín para salir de aquí Así que tampoco estoy solucionando nada Vale, rompe aquí ¿Y cómo podría llegar hasta allí arriba? A ver, vamos a coger el patín Vamos a venir por aquí Joder, es que hay que coger velocidad, eh Hay que coger velocidad porque si no Vas muy lento y no puedes saltar Estoy saltando, eh Os juro que estoy saltando Pero es que no estoy cogiendo nada de velocidad aquí A ver, vengas Piro, ya he cogido velocidad, yo creo Suficiente para saltar aquí Vale Esto es lo que quería hacer Y aquí Voy a reventarme Para pillar todo lo que hay por aquí Aquí hay muchísimas gemas, eh No puedo subir ahí, ¿en serio? Vale, por aquí sí puedo Estoy saltando por si acaso, eh Estoy saltando por si acaso no pudiese Y desde aquí Vale, desde aquí arriba vamos a volar Hasta allí No sé si llego, eh No sé si llego, no sé si llego, no sé si llego Vale Ahí está Vale, pero nos siguen quedando bastantes zonas a las que llegar, eh Vale, no hay ningún récord No, no, que no quiero ningún récord Que me deje ese récord Que quiero... Quiero pillar gemas Quiero pillar las gemas que hay Y por aquí hay gemas Y por allí enfrente hay gemas también A ver, déjate que no quiero sumar puntos Ni quiero sumar nada Vale, buena esa Voy a coger el patín Vamos a coger el patín Ahora mismo no sé qué zonas me quedan por ver, eh Ahora mismo no sé qué zonas nos quedan Nos quedan los jarrones de ahí arriba Y nos queda meternos por ahí para coger una gema que hay Alguna botella que habrá por ahí, seguro Y es que por aquí hay demasiadas cosas, eh No debería haber tantas cosas aquí La verdad Vale No quería hacer eso No, la verdad es que no quería hacer eso Quería entrar aquí Quería venir hasta aquí saltando Pero No he llegado Vale Aquí no parece que haya Que haya nada más Y ahí he intentado saltar Y me ha hecho caso omiso Pero muy omiso Vamos Vale, ahí está Ahí está Y ahí está Vale Diría que Diría que nos hemos llevado todos Vale Estaba dando vueltas ahí en círculo Mientras pienso Alguna zona más Yo diría que hemos visto ya todo Yo diría que hemos cogido ya Todas las gemas de aquí Ahora es cuando me dejo Dos gemas Y tengo que volver a cogerlas Espero que eso no ocurra Estoy mirando al cielo Porque si hay algún globo de estos Con una botella con gemas Pero no parece ya que haya nada más Así que Nos vamos a ir de aquí Y vamos a Continuar con el nivel Porque el nivel este Ya lo decía yo antes Era largo Llevamos 23 minutos Y Y llevamos Mitad de nivel más o menos Así que Imaginaos Por aquí teníamos una zona A la que vamos a ir Desde aquí no puedo volar Hasta allí enfrente Hay que subir aquí Vale Esto nos lleva Estas dos gemas Y esto nos lleva aquí enfrente Con los dinosaurios Estos con los huesos Madre mía Estos dinosaurios molan Estos dinosaurios molan Y esto nos va a servir Para un huevo Seguro Vamos Pero me estoy viendo Esa botella de ahí Hostias Me ha dado Y yo no le he dado a él No, no Me parece No, no Me parece perfecto Me parece perfecto Vale Hay que tener cuidado Con los bichos estos Vale Vamos a pillar este cofre Había otro cofre Por aquí Vale, mira Aquí está Espero Poder llegar otra vez ahí Sin tener que dar toda la vuelta No, no puedo Sí, sí puedo Sí, sí puedo Porque me han puesto esta bajada aquí Bueno, está subida Mejor dicho aquí Bien Correcto Sparks Pilla vida Vamos a pillar la bola Y con la bola ya Reventamos la botella Reventamos a los bichos estos Bueno, espérate Porque pensaba que me iba a llevar Ahí delante Y no Me llevo hasta aquí Que sí, que desde aquí Hasta aquí ya no hay nada Pero molesta un poco Bueno, nos llevamos Estas cinco gemas Vamos a coger esto Y vamos a volver a ir A esta zona A ver Vale, vale, vale Vamos a hacer el truco Vale, vamos a hacer el truco Que es venirnos aquí Así no tengo que hacer Tantas subidas Me gustaría pillar esta oveja El problema es que llevo Una bola de estas Llevo una bola de estas Que le vamos a tirar a este Por ejemplo Por ejemplo Porque anda que son pocos Anda que son pocos estos Vale, me acabo de colar aquí No me preguntéis cómo Pero nos llevamos a este Y nos llevamos un huevo de estos Un hueso, mejor dicho Pero aquí ya no parece que haya nada Por aquí no parece ya que haya nada Ahí tenemos un bicho de estos Allí tenemos otra botella Tenemos a uno con el hueso Vamos a tirarnos otra vez A por otra bola Vamos a tirarnos otra vez Vamos a ir en este caso a la derecha Y desde aquí podemos volar Hasta allí enfrente A ver A ver Por aquí hay más Bichos de estos voladores Que reventar Pero bueno Vamos a ir al otro lado Que tenemos allí Al de Al del hueso Puf Casi no llego A ver Voy a esperar a que se hagan pequeños Se van a hacer pequeños ¿Verdad? Bueno Todo lo que hay aquí Vale Gracias por la visita Spyro Me lo estoy entrenando Los colibríes Realmente conmigo Mi base de operaciones Sargento James B Vale Vamos aquí al sargento B Nos va a hacer falta Para terminar este nivel Voy a empezar a disparar De esto Vamos a empezar a disparar De esto Vale Tenemos aquí Un Vale Vamos a meterle a uno Me alejo Desde ahí no me va a disparar Pues sí Se va a disparar Vale Le he dado Le he dado Le he dado Nos vamos a alejar un poco Hemos cogido una bola Que salen bolas aquí Vale No le he dado Vale No le he dado ¿Vale? Vale Ahí había algo Ahora veremos Quedan Queda este Y ya está Vale Parece que solo quedaba este Bien A ver Tranquilidad ¿Una hueja por aquí? No, ¿verdad? No va a aparecer una hueja por aquí Hay uno ahí arriba Hay uno ahí arriba Ahí arriba llegaremos por aquí Seguro Y por aquí Lo del sargento B No hay nada más Vale Vamos a Tomarnos esto con calma Lo vamos a meter por aquí Lo vamos a meter por aquí Y vamos a ver Porque aquí nos va a ofrecer otro huevo Seguro Tenemos ahí Rescata al lobo perdido Pues puede que sea de aquí El lobo perdido O puede que sea de los huesos Seguramente Y este sea el otro Ah, no Pues este Es este Ah, vale Supongo que hay que tirarse Bueno, sí Hay que tirarse Y hay que buscar al lobo Ah, no Bueno, el lobo está aquí ¿Qué pasa, Kruk? Vale Nos da la pelota ¿Y qué podemos hacer con la pelota? Vale, la pelota hay que tirársela aquí Para que ahora Para que active esto, ¿no? ¿Esto qué es? No sé qué es Pero me voy a poner Eh Cuidado Que me había dejado aquí esto Después estas son las típicas Que hay que buscar por todas partes Porque no las he cogido A ver Eh, supongo que a ti te tengo que tirar la pelota aquí encima Para que tú subas esto ¿Me equivoco? No, no me equivoco Y esto es para abrir la puerta, ¿verdad? Sí Vale Pues, oye Puede volar esto del lobo, ¿eh? Puede volar esto del lobo Con la pelota Vale, a ver Muere Vamos a llevarnos la oveja Vamos a pillar las gemas Muy importante no dejarme gemas en esta zona Igual que era muy importante No dejármelas del lobo del monotarín Porque hay que pegarse Un buen paseo A ver, tú Caes Tú caes El lobo va a pillar eso Vale Me he dejado algo Diría que no Dame la pelota Te la voy a tirar aquí Ah, no he cogido la pelota Ahora Vale, vamos a tirarla aquí Eh Tú coges la pelota Me abres esto Y nos vamos Y ahora el lobo que lo dejamos ahí tirado ¿O qué? Eh El lobo ahora que traerlo para acá, ¿no? Ok Digo yo Ah, vale Claro, claro El lobo se queda ahí Y me da la pelota Y ahora la pelota La traemos aquí Y ya Yo he pasado Y el lobo supongo que pasará De alguna forma Sí Aquí viene Aquí viene Por ahí va a coger la pelota ¿Dónde se ha metido? Vamos a ver Si yo te había puesto ya la pelota aquí ¿Por qué la quitas? Hostias Bueno Voy a cogerla yo y ponerla Porque He querido tirarla Para perder menos tiempo Y madre mía Menos tiempo A ver Vale Con el lobo aquí puesto Tengo que ponerle la pelota Aquí Estando yo aquí Vale, a ver Aquí la hemos liado un poco Creo, eh Bueno Lo bueno es que desde aquí Puedo subir aquí arriba, ¿no? Por si la lío Vale A ver Quítate, anda Vamos a tirarle ahí La pelota un momento Oye, que te la he tirado allí Crack Que la tienes allí La pelota ¿El perro es tonto? El perro es tonto Sí El perro es tonto Vale Mira Veo que eres un poco torpe Vale Ahora se ha bajado de aquí No, no se ha bajado No se ha bajado ¿Te quieres bajar de aquí, tío? A ver Te veo yo que no eres demasiado listo, eh Te voy a tirar allí la pelota A ver si corres Venga Corre por la pelota Venga, inútil El lobo, el lobo es tonto El lobo es tonto Vamos a ver Que te estoy tirando la pelota fuera de ahí Para que te vayas Que necesito que te bajes ahí El lobo es muy tonto Vale, quería subir ahí Sin tener que dar toda la vuelta No cuela No cuela Tengo que dar toda la vuelta Y tengo que No sé, a ver Dame la pelota Vale, dame la pelota Y desde aquí abajo Te la voy a tirar En el césped ¿Vale? Corre Corre Mira, ahí Ahí tienes la pelota Corre por la pelota El lobo este Es inútil Mira la pelota Gracias Te ha costado, eh Te ha costado, tío Te ha costado Venga, dame la pelota Venga, dame la pelota Vale ¿Ves? Lobo No era tan complicado ¿Verdad, lobo? No era tan complicado ¿A que no? Madre mía El lobo, tío Es un poco Torpe Vale No nos vamos aquí A engañar tampoco A ver El lobo ha seguido avanzando Nosotros tenemos que ir por aquí Vale, a ver ¿Dónde se ha metido? No, no sé Vamos a coger los jarrones ¿Y ahora qué? Vale, lo tengo que reventar eso Reventamos eso Reventamos a este Nos llevamos las gemas Activamos la puerta Y hemos llegado al final Aquí una gema de 5 Que... Me la dejamos Sí, lo he encontrado No es muy listo, eh No Vale, nos va a dar un huevo Tenemos a Liz Aquí en este huevo Joder, parece un perro O un lobo En este caso En fin Un poco inútil ese dragón Vámonos aquí Y vamos a intentar acabar Con este nivel Que es un poco Un poco infinito, ¿no? El nivel este, ¿o qué? Es un poco largo Es un poco largo Desde aquí ¿Qué podemos hacer? Desde aquí ¿Qué podemos hacer? Ahí se puede ir Eso es evidente A ver Vale, quizás desde aquí Vale Voy a alejarme Voy a alejarme Porque ahora mismo No puedo darle ¿Dónde está, tío? Ahí está Vale, ahí está Muerto ese Y nos llevamos la gema Y aquí tenemos a este Que este hombre Viene del templo esquelético, ¿no? ¿O qué? Debería Debería venir del templo esquelético ¿Qué pasa? Vale Este tío viene del templo esquelético, ¿no? Uno de los niveles Espiro 2 Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos los huesos Que hay que recoger Que no son pocos Hay que reventar a ese Que ya me dirás tú Cómo voy a reventar yo a ese Está un poco Está un poco en las alturas Ese, ¿no? Hay otro por allí Madre mía Hay demasiados, ¿eh? A ver Vamos a reventar ese de ahí Este de aquí ¿No se va a parar? No parece que se vaya a parar Vale Como no se va a parar Vamos a esperarlo por aquí Vale Lo tiramos demasiado adelantado ¿Qué ha pasado ahí? Lo he escuchado He escuchado como de De gritar ahí a tope, ¿no? Va por arriba Pero ese de por arriba No es el que nos interesa Nos interesa este que viene Por aquí abajo Voy a reventarte Pensaba que me iba a ver Y me iba a atacar Sinceramente Pero ya veo que no Si no me voy a atacar desde ahí Me voy a acercar más Y desde aquí A ver si el pesado este Viene ya Y lo reventamos Pues ahora que no he querido Tirarlo adelantado Me sale cortísimo Bien Bien Sí Este nivel es complicado, tío Estos bichos son Bastante pesados ¡Oye! Pues no, pues no le he dado No le he dado Vale Ya está Ya está Ya le he dado Vale Ya está Fin Vamos a pillar otra Y vamos a subir aquí arriba Con el que está volando aquí A una altura Es que no sé si voy a llegar A ver ¿Dónde está este tío? Estaba comprobando Si puedo subir por ahí Parece que no Vale ¿Cuál es el recorrido que hace? Se va por allí Por allí evidentemente No podemos matarlo Pero pasa por aquí Pero pasa por aquí al lado de la torre ¿Verdad? ¿O no pasa por el lado de la torre? Sí, ¿no? Hola, ¿me atacas? Me ataca Pero es que a esa altura No puedo darle No, no Es que está muy bien Que me ataque y tal Pero es que a esa altura ¿Cómo le doy yo a esa altura A este tío? Vamos a ver Vamos a ver Casi me caigo Aquí había uno de estos Aquí había uno de estos ¿Cómo llego yo aquí? ¿Cómo quedaste aquí? ¿Aquí? Últimamente Vale, voy a tirarle la bola Porque no me queda otra Y me había venido aquí Pues no sé Igual había algo Igual había para subir Eh, veo que no hay para subir No, me acabo de quedar bugeado ¿En serio? Vale Menos mal que he salido del buho Quiero subir aquí A ver, es que no me gustaría Dar toda la vuelta, ¿sabes? Vale Bien Vamos a subir aquí otra vez Vamos a ir a darle a la botella Al drago este Ya veremos ahora Cómo le damos Porque está un poco complicado El tema Vamos a darle Lo llamo drago Es que no sé qué es exactamente La verdad No soy científico Desde aquí igual Le podemos dar a la botella Sí Si a la botella Le damos sin problemas El problema está con ese tío ¿Cómo le damos a ese tío? ¿Cómo le damos a ese tío? Que está a esa altura Sin tener vuelo Y se acerque Es que desde aquí estoy probando Vamos a coger la bola otra vez Vamos a subir Y vamos a ver Qué se puede hacer con este tío Hoy, por cierto Solo vamos a tener un nivel Yo creo que eso es algo evidente Que Ya os habéis dado cuenta de eso Pero sí Evidentemente hoy tendremos solo un nivel Mira ese tío Pasa por ahí Pero es que a esa altura No podemos darle Y el problema es que tampoco Podemos subir por aquí Y no por ningún lado Por ahí lo único que puedo hacer Es caerme Y claro Disparar esto sin apuntar Es como no hacer nada ¿Veis? Es que el momento en el que se acerca Ya no puedo hacer nada con él El momento en el que se acerca No puedo hacer nada con él Tengo que darle cuando esté Acercándose Vale, pero el momento en el que me fija Y se pone justo encima de mí No puedo darle Es complicado Es complicado Vamos a intentar darle ahora Cuando se esté acercando Si es que mira Si es que no coge altura esto Si es que esto no coge altura Mira, sinceramente no sé cómo darle a ese Es que no tengo ni idea Es que hay que darle así Pero no puedo darle Vamos a ir Vamos a coger una bola de estas Y nos vamos a volver Al otro lado Porque en el otro lado Todavía quedan bastantes estos Y al otro lado a ver cómo A ver cómo llegamos Al que hay allí ¿Cómo llegamos hasta allí? Es que igual se puede volar por aquí A una zona más alta Lo he hecho a riesgo de suicidarme ¿Vale? Y me he suicidado Sí Lo he hecho a riesgo de suicidarme Porque igual había algo más alto por ahí A lo que volar Y desde ahí había que matar a este tío Pero ya veo que no Oye, pues este nivel es bastante chungo Este nivel es bastante, bastante chungo Porque claro Si aquí los enemigos no sirviesen para nada Como en el Spiro 2 Que bueno Se deberían para activar los poderes Pero Al final no tenías por qué matar a todos los enemigos No, ni mucho menos Pero es que aquí los enemigos sí importan Vale, aquí los enemigos sí importan Porque te dan gemas Y si no consigues las gemas Pues no puedes completar el nivel al 100% Como no se ve yo en realidad Casi me da Vale, hemos pillado Hemos reventado a este Creo que había más por ahí Voy a pillar más Más bolas de estas El hecho también De tener que estar cogiendo las bolas estas de mierda Pues no es agradable Y más si las bolas de mierda estas No cogen altura Es que no cogen altura, tío Si cogesen altura Pues mira, pues ya está Lo haces fácil, ¿no? El problema es que no cogen altura Vale, ese de ahí abajo lo hemos matado ya Vamos a pasar completamente de él Y este de aquí Es que no se me ocurre la forma de notarlo ¿Cómo mato yo a ese tío? A esa altura La única forma es la que yo estaba intentando La única forma es aquí Es ponerse aquí arriba Que es la zona más alta que hay Y desde aquí Pues intentar darle ¿Veis? Es que en el momento en el que se para Ya no hay nada que hacer En el momento en el que se para No hay nada que hacer Vamos a irnos, ¿vale? Vamos a olvidarnos ese Ya Intentaremos algo Y vamos a seguir con el nivel Que por cierto Ahí arriba hay también Una botella Esa botella no alcanzo No alcanzo a darle a esa botella Por altura Tendría que ser desde otro lado La verdad es que el nivel este No es que me guste demasiado No es que me guste demasiado No Hasta allí arriba Ahora mismo no sé cómo subir La verdad Es que no lo doy Es que no lo doy Es que esto no coge altura, tío Es que no coge altura, joder Si ese no se acerca No puedo matarlo Si ese no baja un poco No puedo matarlo Yo puedo intentarlo Pero es que no Que no llego Que no llego, creo A ver, subes Desde aquí tampoco, tío Desde aquí estoy más alto ya, tío No sé dónde está, eh Pasando En serio Pasando 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 porque Me está tocando ya muchísimo los huevos Vale ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer en el nivel? Porque, claro Es que el nivel Al nivel le queda, eh Que el nivel no lo hemos terminado Ni mucho menos Pues no sé qué es lo siguiente Que le queda al nivel Pero hay bastantes zonas Que no hemos visto aún Es que hay sitios A los que hay que subir, tío Todavía tenemos que subir Mucho más de altura ¿Por aquí hay algo escondido Para seguir subiendo? No, aquí no hay nada escondido Para seguir subiendo Oye, yo estoy con el nivel este Pero Perdidísimo, eh Lo que es perdidísimo, tío Que no le ha dado Pero ¿me puede explicar Alguien cómo no le ha dado eso? No lo entiendo No lo entiendo Y es Es que si te permitiesen Disparar más alto Pues disparan más alto Y ya está, tío Y con la caída de mierda Que tiene esto Pues Pues Acaba saliendo bien, ¿no? Pero Es que Es que no puedo A ver Tú Otra vez que no le he dado ¿Me podéis decir Dónde ha caído la bola? Pero si se lo he tirado Un metro más arriba Tío Yo estoy Yo estoy flipando, tío Con este nivel Estoy flipando, tío Con este nivel de mierda Y me caigo ahora Y me caigo Y casi me voy del nivel Y Y Algo más En serio Algo más Es que No sé, no sé, no sé No entiendo No he terminado de entender nada La verdad Mira, ¿queréis venir a por mí? Estoy aquí dentro Otra vez está ahí fuera Y la botellita, por cierto Que todavía no sé Cómo llegar a la botellita Que para llegar a la botellita Tendré que llegar allí enfrente ¿Ha pasado por aquí Y no me ha atacado? No, pues eso parece Ha pasado por aquí Y no me ha atacado Que no le da Que no le da Que estáis viendo Que lo tiro claramente por encima Y no le doy Oye, yo no sé Si hay algo especial Para este nivel Si hay Más adelante Una super llamarada Si hay algo Pero A mí Es que no sé Es que no me No me está convenciendo nada Esto Es que no sé Si aquí hay una super llamarada Si hay un super vuelo Si Bueno Un vuelo normal Sin más Es que no sé Si hay algo aquí Especial Pero Pero es que no No tiene sentido Nada en este nivel Voy a disparar así Sin más No le he dado No le he dado Pero es que no hay otra forma De darle a ese Igual con estos bichos Solo tengo que saltar Y disparar Y directamente Va la bola bien Tampoco he probado Eso es lo único Que me falta por probar No apuntar Pues no No parece que le haya dado El visto a ese A ver Vamos a probar esto Ya Como última opción Simplemente saltar Y disparar Y ver si les doy Vale Esto ya Como última opción Vale Y si no Pues dejamos el episodio aquí Y ya está De todas formas El nivel No lo podemos completar Vale No lo podemos completar Si podría completar La parte de Spiro Pero Me quedaría Lo del sargento Ver ¿No? Es que no lo doy Ni así tampoco Le doy Quizá va Quizá va un poco más Cerca Quizá si hay más posibilidades De darle Pero ya habéis visto Que no lo doy Y el hecho de tener que estar Todo el rato Cogiendo las bolas Estas de mierda Es que Yo no sé si al final De este juego Te da la llamarada ilimitada Vale Como te lo daban La super llamarada ilimitada Como te lo daban en Spiro 2 Pero si te lo daban De verdad Es que no sé Es que Es para usarla Y le acabo de dar a este Al que ya había matado Que no nos va a dar gemas Ni nos va a dar nada Y tenemos al dinosaurio Este aquí con un hueso Al que No hemos podido reventar Pues no sé por qué No hemos podido reventarlo ¿Verdad? Creo que ahí se ha conseguido Darle Pero no nos llevamos el hueso No nos llevamos el hueso Porque no No llego ahí Es que tiene que haber Alguna zona Que yo me estoy perdiendo Que es más alta Que todas las que hemos visto Porque ahí arriba No puedo llegar Aquí arriba Aquí arriba Tampoco puedo llegar Y seguro que hay algún sitio Más elevado Al que no puedo llegar A ver ¿Cómo puedo llegar hasta allí? No hay forma Es que no hay forma De llegar hasta allí No hay forma De llegar hasta allí Creo que he matado al dinosaurio Y que ha caído el hueso ¿Vale? Pero Pero si no tengo forma De llegar hasta allí De poco me sirve ¿Sabes? Es que no llego ni de coña Estoy pensando Estoy pensando Vamos a volver al principio Del nivel Vamos a ver Si se ha activado algo Si hay algo Si hay un camino oculto Que yo me he perdido Este es el principio Del nivel ¿Vale? Vamos a coger una bola Vamos a coger una bola Y vamos a hacer El nivel normal O vamos a intentar Hacer el nivel normal Vamos a mirar Si hay cosas ocultas Si hay caminos ocultos Algo oculto Pero ya no hay sitio Tampoco Es que no parece Que haya nada Esto morado aquí Es algo Activa algo No, no activa nada Ni es nada Ni nada Es decorativo Vale Vamos a coger otra bola Vamos a ir con calma Tío Es que no sé En serio Me parece un poco Un poco locura Este nivel Tío Y si no un poco Para mi ese nivel Más Más raro Más raro Es que no sé Más raro Más complicado Quizá No sé No sé Me parece Me parece demasiado Este nivel Vale Por aquí veis Que no hay nada Es que no hay absolutamente nada Está la zona del huevo De allí Y poco más Saltamos aquí Y subimos aquí Desde aquí ya Pues hemos visto que Teníamos el camino este El camino este Que nos lleva Mira He matado a ese Mira Este no lo había matado Pues Otro más que me llevo Desde aquí Podemos saltar hasta aquí A donde no voy a llegar A donde no voy a llegar En serio Tío No voy a llegar ahí Ahora lo que me faltaba Matarme Sin checkpoint Para que vuelvan a salir Los que ya había matado Y vuelvan a matar A los que ya había matado Para que no me den Absolutamente nada Pues Muy bien No, en serio Muy bien Lo de este nivel En serio Estoy flipando Estoy flipando ¿Qué es este nivel, tío? ¿Qué es este nivel, tío? Es que no entiendo nada No entiendo nada No sé ¿Qué es este nivel? ¿Por qué hay algo Escondido? ¿No? ¿Por qué solo está lo del huevo? Pues nada Pilla aquí Pilla aquí una roca de estas O una piedra Lo que sea Vamos a volar aquí Y vámonos Subimos ¿Desde aquí qué? ¿Puedo hacer algo desde aquí? Realmente no puedo hacer Nada que no pueda hacer Desde esos otros sitios ¿Veis allí? Allí hay una entrada ¿Veis aquí? Allí hay una entrada, tío Esa entrada ahí arriba ¿A quién hemos llegado? ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Cómo se llega hasta allí? Allí hay un sitio Que no hemos llegado Quizá el Sargento Ver Lo podemos utilizar En este nivel Quizá todo el problema Es que directamente El Sargento Ver No es para conseguir un huevo No es para conseguir nada Simplemente Puedo usar al Sargento Ver En este nivel Quizá es eso Quizá es eso Y estamos liando aquí Una que flipas, ¿eh? Quizá estamos liando aquí Una que flipas Y realmente es tan fácil Como que Puedo usar al Sargento Ver Mira, acabo de subir aquí Pero es que subir aquí No nos sirve de nada Porque eso que estáis viendo ahí Es el principio del nivel Hasta aquí hemos llegado antes Para conseguir un cofre O gemas O lo que fuese Y poco más Yo creo que la clave Va a estar en el Sargento Ver Vamos a dejar el nivel por aquí ¿Vale? Vamos a dejar el vídeo por aquí Porque estoy ya Bastante cansado Me quedan 49 gemas Y me queda Un huevo Me queda reventar A muchísimos bichos Esos voladores Me queda Conseguir los huesos A los que no puedo llegar De ninguna forma Y lo que vamos a hacer Es dejar el nivel aquí En el siguiente episodio Haremos ya el nivel Del Sargento Ver Y comprobaremos Si es que Bueno, el Sargento Ver Hay que usarlo en el nivel Eso es evidente Pero normalmente Bueno, o en los anteriores Cuando teníamos que usar Que usar un personaje Era para Para hacer una parte específica De ese personaje Igual con el Sargento Ver No, igual con el Sargento Ver Directamente lo tenemos que usar En este nivel Y eso es lo que nos falta No lo sé Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Un poco Raro En nivel este No lo sé Lo hemos dejado así Sin terminar Es que Parece que no puedo terminarlo En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós